... ...mi pasión por la astronomía viene desde que era niño... ...yo recuerdo cuando estaba en el colegio... ...que devoraba todos los libros que estaban a mi alcance... ...que tenían que ver con astronomía... ...que me quedaba embobado, viendo un eclipse lunar... ...entonces desde siempre ha sido un tema que me ha apasionado. Mi labor consiste en analizar la materia interplanetaria... ...que impacta contra la Tierra y contra la Luna... ...y conocer de esa manera... ...tanto propiedades de estas rocas que impactan contra la atmósfera... ...como esas mismas propiedades de sus cuerpos progenitores... ...de esa manera podemos conocer importantes claves... ...sobre la formación y la evolución de nuestro sistema solar. Cuando se producen esos impactos... ...se genera un destello de luz... ...que es detectado por nuestros telescopios desde Tierra. Uno de los resultados más importantes del proyecto MIDA... ...ha sido la detección del destello de impacto... ...más brillante y largo registrado hasta la fecha... ...que se produjo el 11 de septiembre del año 2013. También en caso de que se produzca la caída de un meteorito... ...pues podemos conocer dónde se ha producido esa caída... ...y proceder a su recuperación y análisis... ...y también gracias a estos dos proyectos... ...podemos conocer mejor cuál es la estadística de impacto... ...de rocas tanto contra la Luna como contra la Tierra. El proyecto SMART se lleva a cabo desde 10 puntos distintos... ...nueve de ellos están en Andalucía... ...y el décimo en Castilla-La Mancha... ...y el proyecto MIDA se está llevando a cabo desde 3 puntos... ...desde Sevilla, Toledo y una de las últimas campañas de detección... ...se ha llevado a cabo desde aquí desde el Observatorio de Calar Alto... ...todos los sistemas están automatizados... ...y se pueden controlar de manera remota... ...de forma que desde cualquier lugar... ...se pueda acceder a los datos que se van obteniendo. En estos proyectos se van a llevar a cabo en el futuro más inmediato... ...una serie de mejoras para implantar sistemas de detección... ...de alta definición y de ultra alta definición... ...lo cual nos va a permitir una mayor precisión... ...en los datos que estamos obteniendo.